Ya. Esta semana, entonces, volvimos del receso y volvimos fuerte con la unidad 2 con el tema de estadística. No sé si todos tuvieron la oportunidad, por lo menos, de revisar el cuadernillo 1 de los fundamentos. ¿No? Yo por lo menos no lo he visto. Ya. Echémosle un vistazo rápido, entonces, a lo más importante. Ya. Este es el cuadernillo 1. El cuadernillo 1 del bloque de estadística, que es más bien conceptual. No tiene ejercicio. El 2 sí tiene ejercicio. Ese tiene ejercicio asíncrono. Y vamos a referenciarlo un poco en la clase de hoy. Y el 3 es el que vamos a revisar ahora. Pero solamente para dar una base de algunas cosas que me gustaría que revisen. Bueno, esto es básicamente una introducción de por qué la estadística es importante. en el sentido de que hoy en día tenemos muchos datos, pero los datos no son información, contienen información. Entonces, la estadística es lo que nos permite pasar de los datos, ya extraer información, y con esa información obtener conocimiento que nos permite tomar decisiones. Ese es como el modelo básico. Y la estadística nos da herramientas, entonces, para pasar primero de datos a información y luego de información a decisiones. De hecho, en el cuadernillo de hoy, el de inferencia, vamos a ver ambos casos. Un poco más en detalle con respecto a lo que es una predicción o una decisión. Aquí yo puse un ejemplo. Por ejemplo, asumimos que hay un sistema, o a veces también se llama una población, si es que quiere, si se quiere estudiar una población, puede ser un sistema también, que nosotros observamos, ya las observaciones pueden ser muy distintas, puede ser, por ejemplo, si es una máquina, y yo quiero su comportamiento y quiero entender ese sistema, las observaciones podrían venir de un sensor, un dispositivo, ¿ya? Pero si yo quiero entender, por ejemplo, un grupo humano, ahí se usan cosas distintas, por ejemplo, encuestas. Y hay un caso súper emblemático que es el censo. Entonces, aquí yo puse un ejemplo de este esquema, sistema, observaciones, modelo, predicciones. ¿Ya? Con las observaciones yo entreno un modelo, y ese modelo me sirve a mí para predecir. Y eventualmente predecir me sirve para tomar una decisión. Entonces, aquí está, de datos a información, el modelo es informativo, las predicciones son informativas también, por supuesto, y finalmente tomo decisiones. que en el caso del censo, son decisiones más bien políticas, o de políticas públicas. ¿Ya? Después viene un poco de cómo se describen los sistemas. Y esto sí es importante, porque ya empiezan a sentar las bases de por qué usamos estadística para resolver estos problemas. Que son las fuentes de incertidumbre. O sea, los sistemas en sí, que nosotros vamos a estudiar, los sistemas del mundo real, siempre van a tener incertidumbre. Siempre va a haber incertidumbre en algún nivel. Y aquí yo puse tres. Un primer nivel, ¿ya? Que es una incerteza que no podemos reducir. ¿Ya? Puede, por ejemplo, aquí les puse un ejemplo que es el caso cuántico. Cuando yo estoy estudiando partículas, por ejemplo. Ahí no sé si ustedes ya vieron... Disculpen un momento, voy a cerrar mi puerta. No sé si ustedes en física vieron... Física cuántica, física de partículas. Si les suena el principio de incertidumbre. ¿No? No, que me acuerde de verdad. Ya. Bueno, yo aquí les puse un link, en todo caso. El principio de incertidumbre dice que en el nivel de las partículas, o sea, del nivel de lo muy pequeño, ¿ya? Lo podemos saber con total certeza la posición y la velocidad. O sea, si sabemos la posición, no sabemos la velocidad. Y si sabemos la velocidad, no sabemos la posición. Eso es lo que dice este principio de incertidumbre. Y eso es simplemente por... Por la naturaleza cuántica de ese nivel. Entonces ahí no hay nada que podamos hacer para reducir la incerteza. ¿Ya? Esa es entonces como incerteza del sistema. Y con esta tenemos que aprender a vivir. Como dije, no hay nada que hacer. Pero después hay otras incertezas que en esta sí tenemos harto papel. Una, por ejemplo, que tiene que ver con que el modelo que hicimos es imperfecto. Ya recordemos que pasamos del sistema, obtenemos observaciones de este sistema y luego hacemos un modelo en base a estas observaciones. Y el modelo es lo que nos permite ir como hacia el futuro, por ejemplo, en este sistema. Yo no puedo hacer eso con el sistema directamente, tengo que modelarlo primero. Pero si este modelo no es perfecto, entonces las predicciones no van a ser buenas. Y el modelo, y un modelo imperfecto lo podemos considerar entonces como una fuente de incerteza. Una fuente de incertidumbre. ¿Ya? Podría ser, por ejemplo, que el modelo esté, estén bien los supuestos, pero que esté mal calibrado. O podría ser simplemente que los supuestos del modelo estén mal. Tal vez el modelo es demasiado simple para mi sistema. Mis simplificaciones fueron demasiado fuertes. ¿Ya? Entonces eso, eso nosotros podríamos arreglarlo mejorando nuestro modelo. Chuta, ahí la falta de ortografía. Perdónenme, ahí lo arreglo. Ya, otra fuente de incerteza que también nosotros podemos controlar es la de las observaciones. ¿Ya? O sea, este paso de sistema a observaciones igual puede tener incerteza. O sea, podemos imaginar el caso en que solamente observamos una parte del sistema. Eso es lo que se llama una observación parcial. O incompleta. ¿Ya? Si yo veo solamente una parte del sistema, entonces mis predicciones no podrían ser buenas. De hecho, mi modelo podría no ser bueno. Es por ejemplo el caso imaginemos, por ejemplo, predecir el clima, predecir el clima de Valdivia viendo solamente la temperatura y la presión en Valdivia. Nosotros sabemos que el sistema, que el clima es un fenómeno global. Valdivia no está como desconectado del clima del resto del mundo. Entonces, lo que se hace ahí es estudiar cómo cambian las presiones, cómo, y ahí influyen las mareas, montones de cosas. Entonces, si nosotros viéramos solamente una, eso sería una observación incompleta y probablemente nuestro sistema se equivocaría harto. Lo otro es que los sensores tampoco son perfectos. Introducen ruido. ¿Ya? No hay, en realidad, una observación perfecta no existe. O sea, incluso, digamos que estamos trabajando con imágenes, por ejemplo, y tomo una imagen digital. Eso tiene ruido también. No es una imagen perfecta. Obviamente yo puedo tratar de tomar la imagen en las mejores condiciones, pero siempre va a haber algo de ruido. Pero esto, nosotros podemos trabajarlo, por lo menos. Podemos, por ejemplo, si las observaciones son incompletas, podríamos mejorar la manera en que las hacemos. Asegurarnos de que sea representativa mi observación. Y si el sensor no es muy bueno, yo podría tratar de mejorar el sensor. ¿Ya? Y todo este tema de la incerteza es importante. O sea, más que importante, este sistema, este problema de la incerteza es lo que nos obliga a usar estadística. Porque estadística son, estadística y probabilidades nos dan las herramientas para manejar la incerteza. O sea, podríamos taparnos los ojos y decir que no existe. Pero eso sabemos que no va a funcionar muy bien. Entonces, aquí hay un pequeño reportatorio de qué son, de probabilidades, de qué es una variable aleatoria. Esto es importante, de cómo se interpreta una probabilidad. Aquí yo le doy una interpretación, no es la única, pero es la más clásica. esta interpretación frecuentista. Ya que, con el ejemplo clásico de lanzar una moneda m veces y contar cuántas veces sale car y cuántas veces sale cruz, entonces yo mido la frecuencia de este evento. La moneda, en este caso, mi variable aleatoria. Es una variable que puede tomar dos valores. ¿Ya? Yo no sé qué valor va a tomar hasta que la observo. Entonces la lanzo, la lanzo cada vez más, varias veces. Aquí, cinco lanzamientos. Y luego de cinco cuento cuántas veces salió cara, cuántas veces salió cruz, dividido por el total. Esto estimé, entonces, la frecuencia de cara y de cruz. Y esto es probabilidad. Eso. Bueno, mucho más profundo sigue después el siguiente cuadernillo. El siguiente cuadernillo es de estadística descriptiva. Entonces, como, de hecho, quiero abrirlo solamente para mostrarles la primera figura, que es importante. Después, ustedes, cuando tengan tiempo, revisan el resto del cuadernillo y hacen los ejercicios. pero esta figura es como más en detalle el diagrama que mostré de sistemas, observaciones, modelos. Esto es ya más en detalle, más con lenguaje de estadística. O sea, yo tengo mi sistema o mi población, que es esta nube amarilla, y yo parto de una idea o de una pregunta. O sea, hay una pregunta que yo quisiera hacer con respecto a esta población o a este sistema. Por ejemplo, si es una máquina, me podría interesar en qué condiciones falla. ¿En qué condiciones podría fallar la máquina? Si es una población, por ejemplo, yo podría querer encontrar cuál es la prevalencia de una cierta condición o enfermedad en toda mi población. Entonces, primero yo formulo esta pregunta. Esto es lo que hace el científico, el estadístico. ¿Ya? Y en base a eso recolecta datos. Y ahí, bueno, ¿cómo se recolecta datos? Eso, no hay una receta, pues, cada problema es distinto. ¿Ya? Cada problema usa distintas herramientas. Pero lo que sí debería ocurrir es que la muestra que yo obtengo sea lo más representativa posible de la población. O sea, si yo observo una parte parcial y sesgada, entonces, probablemente todo mi análisis para adelante va a estar mal. Entonces, tiene que ser una muestra representativa que cubra todo el espacio de posibilidades de esta población. no tiene que ser toda la población porque eso usualmente es imposible. Y tampoco se trata como de que sea un número grande, ¿no? por ejemplo, si yo hiciera una encuesta, ¿ya? Una encuesta cuyo objetivo es un análisis a nivel del país, pero la hago en todo Valdivia y me quedo tranquilo porque Valdivia igual es grande, pero Valdivia no es representativo de todo el país. Hay muchas cosas que pueden cambiar de ciudad en ciudad. entonces yo debería tomar una muestra que incluso puede ser del mismo tamaño de la población de Valdivia pero que incluya personas de otras ciudades. Eso sería mucho más representativo. Entonces, fíjense, no es necesariamente una cuestión de cantidad o de tamaño. Una vez que tengo la muestra, en muchos casos, de hecho, nosotros como ingeniero informático que queremos hacer, queremos colaborar tal vez en ciencia de datos, ya en computación científica, usualmente vamos a llegar a la película acá. Cuando un científico, alguien, un científico, un médico, etc., tenía una pregunta y coleccionó datos. O sea, el experto de dominio sabe cómo coleccionar sus datos y hasta aquí va a llegar. Y después él va a querer responder esa pregunta usando métodos computacionales y ahí va a flaquear un poco. Y ahí es donde aparece el ingeniero informático en la película. El ingeniero informático, el matemático, el ingeniero en general. Entonces, a partir de esta muestra que asumimos que está bien colectada y que representa bien esta población y que tiene relación con la pregunta, entonces, podemos hacer un tratamiento estadístico. Primero, lo que es de este cuadernillo el número 2, estadística descriptiva, y luego lo que vamos a ver ahora que es estadística inferencial. La estadística inferencial es responder a la pregunta, tomar una decisión, por ejemplo. Ahí es donde entran todos los que son los test de hipótesis, por ejemplo, que ustedes en estadística del bachillerato deben haber visto. Nosotros lo vamos a repasar aquí, porque yo sé que son una idea media enredada. Eso es entonces estadística inferencial. Ahora, la estadística inferencial tiene hartos supuestos. Los test, todos tienen supuestos. y una manera como de tomar, de hacer supuestos, digamos, con más propiedad, más informados, es por supuesto estudiar nuestros datos, ¿ya? Y para eso está la estadística descriptiva. Entonces, la estadística inferencial busca responder la pregunta. La estadística descriptiva no busca responder la pregunta, busca solamente describir los datos. ¿Cuál es su media? ¿Cuál es su varianza? Ese tipo de cosas. Entonces, en este cuadernillo van a ver cómo construir histogramas, cómo describir una distribución, algunos ejercicios también con la distribución acumulada empírica de los datos para poder calcular, por ejemplo, la probabilidad de que un dato sea tanto menor o mayor que un cierto número. Todo eso, entonces, entra en el lado de la estadística descriptiva. Ahora pasamos a la estadística inferencial. Entonces, bueno, ¿qué es inferencia primero? Inferencia es como lo que hace el detective. inferir, extraer una conclusión a partir de hechos usando un método. ¿Ya? Entonces, en este caso, para la estadística, los hechos son los datos, la muestra. El método va a ser nuestro modelo y, por supuesto, el método científico también. Y las conclusiones, ¿cuál es la conclusión? es la respuesta a esta pregunta con la que partimos. ¿Ya? Que vamos a representar usualmente como una variable, como una cantidad. Entonces, si la representamos como una variable aleatoria, entonces, lo que vamos a buscar es tratar de disminuir lo más posible la incerteza, obtener un rango de confianza, tratar de responder una pregunta con esa variable aleatoria. se cumple o no se cumple tal cosa. Esa va a ser nuestra conclusión, que, por supuesto, depende del problema. Entonces, con estadística vamos a cuantificar la incerteza tanto de la conclusión ¿Ya? y del modelo. Eso es lo que queremos. Y eso, a muy grosso modo, lo podemos ver como un algoritmo de tres pasos. Ya que no necesariamente llegas al tres y listo. A veces hay que iterar. Entonces, el primer paso es ajustar un modelo. Eso involucra decidir un modelo. ¿Ya? Entonces, decido un modelo, ajusto un modelo, después verifico que el modelo sea bueno, que sea confiable. Si no lo es, vuelvo al paso uno. Se fijan, no es tan lineal. Tiene de repente unos loops. Entonces, ajusto, verifico, si no cumple mis estándares o lo que yo quiero, vuelvo a la mesa de trabajo, busco otro modelo y así sucesivamente. Finalmente, cuando mi modelo ya está verificado, ahí puedo responder la pregunta. Que sería, por ejemplo, aplicar un test de hipótesis. Y por supuesto, eso depende de que los test de hipótesis, los supuestos de esos test se cumplan. Si no se cumplen, entonces también tengo que volver para atrás. Y aquí vamos a ver algunos métodos en este cuadernillo que son para resolver cada uno de estos pasos. ¿Cómo ajustar un modelo? Vamos a ver máxima verosimilitud. Voy a agrandar un poquito la letra. Máxima verosimilitud. ¿Cómo verificar que el modelo sea confiable? Vamos a ver bondad de ajuste. Vamos a ver también un poco de intervalos de confianza. Y finalmente, ¿cómo responder la pregunta? Vamos a ver test de hipótesis. Para el caso de ajuste de modelos, entonces vamos a primero concentrarnos en una familia de modelos, que son los modelos de tipo paramétrico. En estadística, los modelos se dividen como paramétrico y no paramétrico. Los paramétricos son aquellos que tienen una distribución y que está explícita. Por ejemplo, como puse acá, yo quiero ajustar una distribución gaussiana a mis datos. Le puse nombre a la distribución. ¿Ya? Eso entonces es un modelo paramétrico. Un modelo no paramétrico justamente hace lo contrario. No utiliza una distribución explícita. ¿Ya? Y bueno, hay trade-off entre uno y el otro. En el caso de la distribución gaussiana, la distribución gaussiana tiene parámetros que son la media y la varianza. Cada distribución tiene parámetros distintos. Cada modelo va a tener parámetros distintos. Un modelo, por ejemplo, podría ser no solamente una gaussiana, sino dos gaussianas. Tres gaussianas. Si son tres gaussianas voy a tener seis parámetros. Tres medias y tres varianzas. Ese es el modelo de mezcla de gaussiana. Que no vamos a ver en este curso, pero sí lo van a ver más adelante en inteligencia artificial. Entonces, ¿qué significa ajustar el modelo? Si yo ya dije que el modelo es gaussiano y sé que la gaussiana tiene dos parámetros. Significa encontrar los valores de muy de sigma. Eso es básicamente. Cuando tengo un modelo paramétrico, ajustar el modelo significa encontrar el mejor valor de sus parámetros. Dado los datos que tengo a mi disposición. Siempre esto es importante. O sea, no es encontrar el mejor valor de muy sigma dado nada. Es dado los datos que tengo. Si mis datos cambian, el valor de muy sigma podría cambiar. Bueno, aquí obviamente la pregunta primera, antes de tirarnos de cabeza a ajustar un modelo, es qué distribución voy a usar. Yo dije recién un ejemplo como sacado de la manga, ya ajustemos una gaussiana. pero aquí es importante notar que esto es un supuesto y que el supuesto podría estar mal. O sea, siempre vamos a poder ajustar cualquier distribución. Podemos dar una distribución nada que ver y ajustarla igual. Pero va a ser el ajuste bueno. Siempre podemos encontrar un mejor ajuste, pero mejor o peor es un poco ambiguo. podría ser el mejor ajuste para esta distribución, pero otra distribución podría tener un mejor ajuste aún. ¿Ya? El tema es que un mal supuesto podría después invalidar toda la inferencia que hagamos más arriba. Los test de hipótesis, por ejemplo. Y aquí yo puse un ejemplo de unos datos que se fijan son claramente no gaussianos. Aquí yo les dejé una pregunta. considerando la característica de la gaussiana, ¿por qué no es apropiado este modelo? ¿Quién le gustaría decir algo? Probablemente la distribución gaussiana ustedes la estudiaron harto en estadística, ¿o no? Por lo menos mi estadística fue bastante simple, pero sí decirlo. la distribución gaussiana si la vieron, ¿o no? Sí, pero vimos muchas cosas por encima. Ya. Eso. Bueno, en este caso ahí yo les puse ¿no? ¿Perdón? No, yo diría que es como las colitas no son uniformes. Por ahí por ahí va. Las colas una gaussiana por definición es simétrica y esta distribución azul que está aquí que yo estoy estimando con un histograma ¿ya? Un método que es no paramétrico que bueno, está en detalle en el cuadernillo de estadística descriptiva entonces ahí van a aprender más cómo se hace un histograma pero aquí yo ya lo estoy usando nomás. Entonces el histograma me da a mí una no me dice cuál distribución es pero me da una buena idea de cómo se comporta la distribución y esta distribución que estamos viendo aquí en azul claramente no es simétrica como dice el compañero sus colas ¿ya? La cola o sea la moda es como esta parte alta y lo que hay al izquierdo de la moda y a la derecha de la moda son las colas y podemos ver que una cola baja abruptamente y la otra baja más suave o sea que no son simétricas como en el caso de la línea negra que es la gaussiana entonces si yo veo mis datos y veo que no son simétricos es una mala idea ajustar una gaussiana entonces tendría que volver a la tabla volver a la mesa de trabajo estudiar qué otras opciones tengo porque si hay distribuciones que consideran asimetrías de hecho vamos a ver algunas ahora el tema es que hay cientos de distribuciones cosa de ir a scipy.stats a la documentación y ver todas las distribuciones que hay y hay muchas 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 yo les dejé un en el final del cuadernillo dos hay una sección que dice distribuciones y dejé por aquí una tabla con las distribuciones que tal vez son más comunes ¿ya? y en qué qué tipo de fenómenos representan y un ejemplo entonces distribución para eventos binarios para para eventos categóricos distribuciones que tienen que ver con periodos de tiempo con distribuciones ¿ya? distribuciones de probabilidad de probabilidades la normal y la distribución uniforme y después vean este este link porque es un link que tiene un montón de fenómenos naturales artificiales tecnológicos con distribución gaussiana es bien entretenido bueno y aquí también hay otro link que lo encontré muy bueno que es el zoológico de distribuciones entonces aquí por ejemplo dice categoría continua de una variable y distribución normal y ahí está la normal después pongo gamma ahí está la distribución gamma y puedo jugar con sus parámetros entonces aquí se puede pueden ver la forma la forma que tiene cada una de estas distribuciones bueno y con la experiencia ya después se va de a poco uno ve el mono y el tío dice ah esto podría ser una tanto una distribución tanto estudiando las características por ejemplo esta distribución no solamente es asimétrica sino que es no negativa no tiene peso abajo de cero ya entonces eso ya también nos restringe harto que distribución podría ser ya entonces ¿cómo se ajusta un modelo? aquí es donde hay entra una técnica que es súper importante y que es muy usada que es la estimación de máxima verosimilitud entonces vamos con calma aquí vamos a decir que tenemos un conjunto de datos tengo n valores y yo voy a partir tirando un supuesto que es el que estábamos hablando recién que estos datos siguen una cierta distribución ya que aquí voy a llamar f de x con parámetro teta ya si es una gaussiana entonces teta es igual a mu y a sigma teta es como un vector de parámetros y con este supuesto yo puedo escribir esta cosa que es la distribución conjunta de todas mis variables dado los datos ya y hasta ahí no más llego de momento luego tiro un segundo supuesto de que mis datos son independientes ya si son independientes entonces se cumple que la probabilidad de x y la probabilidad conjunta se convierte en la multiplicación de las marginales esta es propiedad básica de las probabilidades lo mismo va a pasar con la función de densidad y además no solamente digo que son independientes sino que son idénticamente distribuidos significa que que se cumple esta propiedad y además de que todos cada uno por separado va a tener la misma distribución entonces con ese supuesto con ese mega supuesto voy a poder convertir esta probabilidad esta densidad conjunta en esta multiplicación de densidades marginales y aquí estoy usando ambos pues estoy separando la densidad como multiplicación y además todos dependen del parámetro teta todos siguen la misma distribución y esto lo resumo entonces como una pitatoria y esta cosa esta L cursiva que de hecho aquí le puse me equivoqué con la L pero esta L cursiva es lo que se conoce como la verosimilitud la verosimilitud de teta también se conoce como probabilidad inversa de teta y en cierto sentido lo que nos dice es que tan verosímiles son los valores de teta dado los datos eso es ya que tan creíbles son los valores de teta dado que observé de x1 a xn entonces como procedo ya tengo la verosimilitud que me dice que tan creíbles son los parámetros y tal como el nombre dice lo que voy a hacer ahora es maximizar esa verosimilitud yo quiero encontrar para la distribución que asumí los parámetros que son más creíbles entonces es un problema de optimización como hasta acá lo que necesito hacer es calcular el argumento máximo de la función de verosimilitud y que aquí en la segunda línea en la segunda línea metí un truco que se ocupa mucho que en vez de usar la verosimilitud se ocupa el logaritmo de la verosimilitud el máximo de una función yo sé que este paso como que puede hacer mucho ruido pero no se olviden que aquí estamos no estoy diciendo que L es igual al logaritmo de L lo que estoy diciendo es que el máximo de L es igual al máximo del logaritmo de L y eso es válido porque el logaritmo es monotónicamente creciente entonces el máximo aquí de G es igual al máximo del log de G y además cuál es la motivación para poner el logaritmo es que esta pitatoria es medio espantosa entonces yo le aplico logaritmo y lo convierto en sumatoria de logaritmos de F ya por propiedad del logaritmo entonces ahí tengo esta expresión que esta es la que típicamente vemos cuando cuando alguien hace máxima verosimilitud ya esto es entonces lo que vamos lo que vamos a usar y lo que tenemos que hacer es es optimizar en la próxima semana el tópico va a ser de optimización eso es el segundo punto que está aquí hay una hay una manera de optimizar de encontrar máximos y mínimos que ustedes ya conocen muy bien que la deben haber visto en cálculo varias veces que es simplemente tomar esta expresión derivar en función de teta e igualar a cero eso es entonces encontrar una solución analítica si eso no se puede hacer porque tal vez el modelo es muy complicado no permite una solución analítica se puede usar técnicas de optimización ¿ya? técnicas iterativas y eso vamos a ver en la próxima clase llamamos un ejemplo para concretar un poco la idea vamos a ver un ejemplo primero de cómo se resuelve teóricamente la estimación de máxima verosimilitud y después cómo lo hacemos con cypher y el ejemplo es el siguiente yo tengo una pesa ¿ya? y la pesa está media mala entonces yo me subo y me da un peso me subo de nuevo y me da otro peso me subo de nuevo y da otro peso más y me da varios pesos distintos y yo lo que quiero es encontrar mi peso real x gorro entonces yo podría decir que mi peso observado es igual al peso real más el error más el error de la máquina el error de mi peso y voy a asumir que el error es gaussiano ¿ya? bueno lo más correcto sería analizar esta distribución ver ver si se cumple que el este supuesto pero aquí nos vamos como a saltar ese paso vamos a decir directamente que el error es gaussiano vamos a asumir que es gaussiano y que tiene una varianza que es conocida ¿ya? y si eso es así entonces vamos a tener nuestro modelo nuestro f de x y dado x gorro x gorro es nuestro parámetro que queremos encontrar y esta cosa se distribuye si el ruido se distribuye normal con media cero y desviación estándar sigma entonces todo esto se distribuye también normal pero con media x gorro ¿ya? entonces de ahí sale esto y con el f de x y dado x gorro lo único que tengo que hacer es reemplazarlo acá y empezar a calcular que es lo que está aquí abajo entonces el logaritmo de la verosimilitud es el logaritmo de la pitatoria de los f ¿ya? que se convierte en sumatoria del logaritmo de los f que es lo que está aquí y esta es la función de densidad de probabilidad de la gaussiana que es básicamente si yo ya dije que esto es normal si esto es gaussiano entonces yo voy a la wikipedia y saco la fórmula y la pongo aquí no hay para qué aprendérsela de memoria obviamente entonces esta es la fórmula y aquí por propiedad del logaritmo entonces la multiplicación se convierte en suma entonces aquí tengo un término que es este este de acá ¿ya? y el segundo término que es este de aquí o sea el logaritmo de exponencial se anula y me queda lo que está dentro de la exponencial que es esto y aquí notamos al tiro que la primera parte no tiene que ver con x borró solamente la segunda entonces en realidad si derivamos e igualamos a cero esta parte no influye en nada ¿ya? por eso es que aquí la omití el argumento máximo de teta del logaritmo de la verosimilitud solamente va a influir esto y de hecho si el sigma es conocido y es distinto de cero entonces tampoco va a influir ¿ya? esto es lo único que va a influir entonces yo igualo a cero despejo y me queda que el x gorro es igual a la media muestrial y distintas distribuciones van a tener distintos estimadores para su media ¿ya? entonces esto esto es lo que se conoce como el estimador de máxima verosimilitud para la media de una gaussiana y como dije esto se puede hacer para otras distribuciones también si yo hubiera usado otra distribución o Azon por ejemplo o Bernoulli yo hubiera llegado a a un estimador que puede ser distinto ya no necesariamente la media va a ser siempre igual a esto ¿cómo hacemos esto con SciPyStats? en SciPyStats voy a abrir la documentación se fijan en SciPyStats tengo todas estas distribuciones estas son distribuciones continuas de una variable fíjense la lista es gigante después distribuciones multivariadas esa es más chica y distribuciones discretas pero también es más chica entonces esto depende de la naturaleza de mis datos si son continuos o son discretos o si son de una o más variables entonces las distribuciones están clasificadas como continuas discretas multivariadas y yo puedo seleccionar una distribución por ejemplo la normal se llama norm está aquí y todas las distribuciones se instancian de manera similar y tienen los mismos atributos entonces basta que yo aprenda algunas no no tengo para que aprenderlas todas y aquí yo les resumí eso entonces considerando la distribución normal que hago primero la importo ya importo norm por ejemplo de scipy stats y puedo crear una normal estándar ya se fijan llamando a este constructor yo creo una gaussiana con media 0 y definición estándar 1 eso es lo que pasa si yo no le doy parámetros yo le puedo especificar la media con un atributo que se llama lock y le puedo especificar la definición estándar con un atributo que se llama scale ya entonces aquí cada distribución va a tener sus propios atributos sus propios parámetros y yo con esto con este objeto puedo hacer varias cosas la primera es por ejemplo que yo puedo crear números aleatorios entonces se fijan con esto yo tengo una maquinaria para crear números aleatorios de la distribución que yo quiera eso ya en sí es bastante útil cojo una distribución la defino ya la instancio y luego con el atributo rbs que era que creo que si no me equivoco el nombre es random variates pero básicamente realizaciones aleatorias crear números aleatorios yo le digo cuantos en este caso 10 y también le podría dar la semilla si es que quiero asegurarme de por ejemplo que esto sea reproducible entonces con esto yo creo números aleatorios basados en cualquier distribución lo otro que puedo hacer es evaluar la función de densidad de probabilidad todas las funciones de densidad de probabilidad están en cada uno de estos objetos entonces aquí está la ecuación de la gaussiana que como dije en la ecuación que está arriba la que si uno no se acuerda va a wikipedia y eso está aquí en el atributo pdf que es del inglés probability density function o sea lo contrario perdón esto mismo pero traducido al inglés pdf entonces yo creo una distribución y después puedo evaluar pdf en x x tiene la misma interpretación de acá entonces yo evalúo para un cierto x o a un arreglo de x y me devuelve un arreglo de función de un arreglo de densidades ya después yo si quiero lo puedo dibujar y ahí tendría y ahí podría hacer esos dibujos que estaba mostrando en el zoológico de distribuciones entonces así como tengo pdf puedo sacar la cdf la distribución acumulada y si la variable es discreta entonces va a tener una pmf una función de masa de probabilidad todo esto son temas que están comentados en el notebook 2 ya el notebook 2 al principio está un repaso de lo que son las distribuciones de probabilidad un poco de sus propiedades así que si no se acuerdan revisen eso ya entonces con eso calculo la pdf y como hago máxima velocimilitud tiene un atributo que se llama fit fit en español es ajustar entonces yo ajusto encuentro los parámetros que ajustan una distribución por ejemplo normal a mis datos y eso es todo es bastante fácil entonces con norm.fit ajusto los parámetros de una normal eso me va a dar por supuesto log y scale y si tiene más parámetros mi distribución me va a dar más parámetros y aquí ojo que yo no estoy usando perdón no estoy usando esto aquí yo instancio una normal con una cierta media y una cierta varianza aquí estoy usando norm no más directo ya porque esto yo lo que quiero aquí es encontrar los parámetros no tengo que definirlos entonces uso norm uso el atributo fit de norm pero no de de una distribución que ya tiene parámetros después yo puedo crear una normal con los parámetros que encontré eso sí es útil o sea yo encuentro los parámetros y después muchas veces voy a querer dibujar esa distribución por ejemplo comprobar que funciona que ajusta bien y eso lo puedo hacer así y si tengo una distribución que me devuelve más parámetros entonces sin pérdida de generalidad lo puedo hacer así ¿ya? hay distribuciones que tienen dos tres o cuatro parámetros entonces la convención es que params siempre el último va a ser scale el penúltimo va a ser lock casi todas las distribuciones tienen lock y scale y después todos los parámetros como especiales se entregan como un como un argumento adicional ¿ya? un argumento desempaquetado eso es lo que hace el asterisco entonces esto va a funcionar sin importar cuál es la distribución que ocupes esto de aquí solamente va a funcionar si la distribución tiene lock y scale como el caso de la normal ya ejercicio ajustemos y comparemos distribuciones entonces vamos a usar esta es la misma data que se sube en el cuadernillo 2 bueno si no la han visto entonces no van a saber de qué se trata pero es una data de cáncer de cáncer de mama que tiene son mediciones de núcleos celulares cancerosos o no cancerosos benignos y malignos ¿ya? y esto es un histograma entonces del radio de los núcleos celulares que de hecho ya podemos ver qué características resaltan que al igual que el caso anterior no es muy simétrica de hecho es un poco bimodal parece tener una moda aquí o sea aquí hay una moda clara y aquí parece haber otra entonces claramente la normal no sería no sería tan buena de ajustar a una normal aquí necesitaríamos una distribución que tenga que no sea simétrica que tenga una cola más ancha hagamos el ajuste con el normal y después con alguna otra distribución y ahí vamos vamos probando entonces vamos vamos a importar import norm voy a importar gamma también entonces los parámetros como ya vimos los parámetros se obtienen con fit y aquí mi data yo ya la tengo guardada como x y así de simple norm.fit y me devuelve log y me devuelve también la desviación estándar ahora dibujemos esa distribución aquí con el histograma para ver cómo se ve entonces vamos a usar lo que yo acabo de decir para crear una distribución y voy a crear un arreglo este es el arreglo donde yo voy a voy a evaluar esta distribución voy a hacerlo en el mismo rango de los datos entre el mínimo y el máximo de x para 100 puntos entonces voy a calcular la pdf de mi distribución en xplot y eso lo voy a llamar pplot y lo voy a dibujar encima del mismo gráfico que tenía recién voy a dibujar xplot pplot label normal ya ahí está de hecho pongamosle un poco más gruesa la línea para que se note más ya aquí entonces estoy dibujando la distribución que acabo de obtener ¿se entendió lo que hice aquí? ¿alguien tiene alguna duda? ¿no? ya entonces ¿sí? sentí que se encendió el micrófono pero se apagó el tiro no iba a decir todo bien ah todo bien ya vale o sea ajustamos con fit luego creamos instanciamos y luego opcionalmente aquí yo estoy usando pdf para dibujarla encima de de mi histograma y ver que claramente no anda muy bien ahora podemos repetir podemos repetir para la gama lo único que tenemos que hacer es cambiar norm por gama y cambiar también aquí norm por gama porque darle los parámetros de una gama a una normal no va a dar pura incoherencia ya y ahí en rojo ahora aparece la gama que se fijan ya está como bastante mejor porque la gama la gama naturalmente tiene tiene este comportamiento de de colas asimétricas ya de hecho siempre tiene la cola la cola derecha más pesada pero podríamos estar aquí toda la vida buscando distribuciones entonces esa es la motivación para lo que viene ahora que es cómo hacemos esto un poquito más automático ya cómo yo encuentro una distribución aquí se fijan estábamos haciendo como manualmente cogiendo vimos la normal no funciona muy bien vimos la gama funciona un poco mejor pero cómo lo hacemos un poco más automático para eso podemos usar un test de bondad de ajuste que hay muchos ya aquí yo puse algunos nosotros nos vamos a enfocar en este en el test de Kolmogorov-Smirnov pero tiene nada que ver con con el vodka supongo lo que hicieron estos señores es un test ya aquí ya nos estamos como adelantando un poco a test de hipótesis pero lo que hicieron ellos es ajustar una distribución lo que buscaban era ver qué tan bien se ajusta los datos el azul a una distribución teórica como la roja y la verde y eso lo hacen comparando las CDF y en SciPy KST tiene los siguientes argumentos tiene primero un NumPyArray que tiene los datos ya después una distribución teórica de SciPyStats por ejemplo SciPy.Stats.norm.cdf ya argumentos para el normal si es que fuera necesario y otros argumentos más pero nosotros vamos a usar de hecho estos dos y esta función lo que retorna es un estadístico el estadístico de KS que mientras más pequeño mejor es el ajuste y un p-value y p-value aquí está el resumen de cómo interpretar el p-value pero eso lo vamos a ver en más detalle un poquito más abajo si es que nos da el tiempo eso sí si no seguimos más adelante entonces si fuera menor que el p-value con cierto valor alfa se rechaza la hipótesis nula esa me imagino que es como la receta de cocina que les enseñaron en el curso de estadística pero como dije lo vamos a ver en detalle nosotros más adelante y aquí había un detalle que los datos tienen que estar estandarizados para que este test funcione significa que hay que que hay que hacer este procedimiento que está aquí o sea si mis datos son x yo les resto su media y los divido por su desviación estándar eso significa estandarizar y en NAMPA y eso es trivial le arrastramos la media y dividimos por la desviación estándar entonces lo que vamos a hacer ahora es parecido a lo que estaba aquí de hecho voy a copiar todo esto pero vamos a usar el KST para encontrar de forma automática cuál es la mejor cuál es la mejor distribución entonces tenemos que seleccionar un conjunto de distribuciones eso todavía tenemos que ir a SciPyStats y hacernos una listita de distribuciones porque son en realidad son demasiadas y muchas no tiene sentido ajustarlas ya entonces ahí uno hace se hace un subconjunto siguiendo algunos supuestos y después encontrar el mejor ajuste con KSTest entonces lo primero que vamos a tener que hacer es estandarizar copiarlo de aquí entonces yo voy a trabajar con una variable que se llama Z que está estandarizada voy a poner esas tres de momento y voy a decir for dist in norm gamma log norm entonces ahí en esa lista puede haber tantas distribuciones como uno quiera entonces primero voy a encontrar los parámetros después voy a crear la distribución esto ya no lo puedo usar voy a llamar F entonces el KSTest es scipy.stats KSTest voy a guardar el resultado y le tengo que dar primero el Z y después le tengo que dar la CDF entonces la CDF es un atributo de esta distribución voy a imprimir el resultado esta parte la voy a dejar comentada de momento a lo mejor la voy a eliminar si en realidad no la voy a usar ya aquí entonces probé cuatro cuatro distribuciones perdón tres distribuciones la normal la gama y la log normal que la log normal se parece bastante a la gama de hecho es como una versión de la normal para datos que tienen una cola más pesada hacia la derecha y que son positivos también entonces aquí está el nombre de la distribución y aquí está lo que me retorna el KSTest que es una tupla una tupla que tiene el estadístico y el p-value entonces el estadístico el estadístico es lo que nos dice mientras más cerca de cero mejor es el ajuste entonces aquí nos resulta que el mejor ajuste que es el el estadístico más chico es de la log normal mejor que la gama voy a agregarle al tiro otra distribución también que también es similar a la normal de la misma familia y que de hecho funciona un poquito mejor y entonces esta esta que acabo de agregar es la es la que la que tiene menor valor del estadístico entonces según este test esta es la que tiene mejor ajuste ahora el test también nos da un p-value yo podría preguntar result.p-value es menor a 0.05 solamente hay una que me dice true que es la normal ¿ya? ¿qué significa que el p-value sea menor a 0.05? significa que rechazo la hipótesis nula la hipótesis nula en este caso es de que las distribuciones son iguales entonces la normal con la cantidad de datos que tengo la normal es la única con la que rechazo la hipótesis las demás no tengo suficiente información para rechazar la hipótesis entonces todas podrían ser buenas candidatas por decirlo así tanto la gama la log normal como la gumbel de hecho podríamos dibujar esta como funciona también va va no se me olvido cambiarla aquí ya ahí sí ya este incluso se ve un poquito mejor que la log normal y que la gamma. Esta es entonces la que obtuvo menor claro, dice gamma pero en realidad era la Gumbel. Esta distribución es entonces la que tuvo menor estadístico y por ende la que le fue mejor en el test. Pero en términos de decisión con el p-value en realidad solamente podemos decir que la normal es mala. La normal no cumple porque rechazamos la hipótesis. Todas las demás quedamos con la duda. Pero igual, dado que tenemos el estadístico podemos guiarnos por el estadístico también. ¿Se puede armar algo donde tengamos que rechazar la hipótesis? ¿A qué te refieres con armar algo? Hacer una hipótesis que sabemos que va a ser mala y así la distribución que nos dé mala estaría buena? ¿Como un negado? Sí, sí, sí. Ya. Claro, que más adelante vamos a ver el test de hipótesis pero ahí el test de hipótesis siempre está la hipótesis nula que es la que tú buscas rechazar y la hipótesis alternativa. Entonces lo que tú dices sería como dar vuelta a la nula y la alternativa. Y claro, claro que se puede. Pero ahí cambia el test también. porque el test se construye en base a la hipótesis nula. Entonces si la hipótesis nula cambiara sería otro test. Este test considera la hipótesis nula de que son iguales. Entonces bueno, puede que haya otro test que considere la hipótesis de que son distintas. Como vamos a ver después en test de hipótesis no es tan simétrica la cosa. Como que solamente podemos rechazar la hipótesis nula pero no podemos decir mucho de la hipótesis alternativa. Entonces por eso entiendo entiendo otra duda de que podría ser más interesante la otra hipótesis. Que es que si son distintas. Ya. Bondad de ajuste. Creo que con esto va a ser lo último que alcanzamos. que es nuevamente regresión lineal que a esta altura me imagino ya deben haber revisado todo lo de regresión lineal. Entonces vamos a volver a sacar de la manga esta base de datos de los helados del consumo de helados que tiene tres variables independientes el ingreso el precio y la temperatura y una variable independiente que es el consumo el consumo de helados entonces nosotros resolvimos resolvimos la regresión lineal para este caso en el cuadernillo de regresión lineal ya ajustamos una recta a cada una de estas variables independientes pero en este cuadernillo se va un poco más allá o sea ya tengo una recta pero es esta recta significativa esta pendiente significativa eso es lo que se responde por ejemplo con estadística entonces lo primero es considerar un modelo ya y el modelo que vamos a considerar aquí es que es que tengo y que es el consumo lo vamos a hacer solamente para la temperatura de hecho que es el de la más a la derecha y tengo x que es la temperatura y voy a asumir un modelo que es lineal de dos parámetros o sea una línea recta ya errores que son gaussianos o sea que lo que yo observo es el modelo más un error y que el error es gaussiano y que cada uno de estos puntitos son observaciones independientes ya si todo eso se cumple entonces puedo escribir el estimador de máxima verosimilitud que es esto de acá ya recordemos que el estimador de máxima log verosimilitud y esto es prácticamente equivalente al caso anterior ya porque la distribución de i es normal centrado en i gorro y con división estándar sigma cuadrado entonces aquí yo ya omití todos esos términos que en realidad no servían de nada porque si yo lo que quiero hacer aquí mis parámetros son teta 0 y teta 1 entonces todo lo que no tenga que ver con eso yo lo derivo y me desaparece entonces si yo tomo esta expresión derivo en función de teta 0 derivo en función de teta 1 me dan estos resultados ya que son que son que son lo mismo que nosotros obteníamos en el en el cuadernillo de regresión lineal o sea esto es equivalente a resolver x transpuesto por x a la menos 1 por x transpuesto por y ya es lo mismo pero aquí estoy mostrando una manera analítica de de obtenerlo entonces yo con el procedimiento de regresión lineal obtengo este mismo resultado eso igual es importante porque nos dice que antes nosotros no hicimos ningún supuesto pero en realidad no es que no hayamos hecho ningún supuesto es que es que no no sabíamos cuál era el supuesto que estábamos haciendo el supuesto que estábamos haciendo era que los errores son gaussianos si los errores no son gaussianos entonces uno no llega al estimador de mínimos cuadrados ¿me fijan? esto es el estimador de mínimos cuadrados estamos haciendo máxima máxima menos esto que es lo mismo que el mínimo de esto y estos son estos son los cuadrados entonces la máxima verosimilitud gaussiana es igual a los mínimos cuadrados entonces cuando uno hace mínimos cuadrados básicamente está asumiendo que los errores son gaussianos eso igual es importante porque le da le da como un cierto peso a lo que habíamos hecho antes o sea nosotros sabemos resolver el problema de mínimos cuadrados pero ahora sabemos qué significa que es lo que estamos asumiendo por detrás ¿ya? que es que estamos asumiendo normalidad ya entonces habiendo dicho eso se obtienen los parámetros se obtiene se obtiene también en base a los parámetros se puede calcular un estadístico que este también lo deben haber visto en un curso de estadística que es el R el coeficiente de correlación que lo que nos da es la fuerza de la correlación pero solamente sirve para la correlación lineal correlación lineal y de como pensando en una recta que relaciona una variable con otra eso es el R y el R lo podemos calcular de dos maneras o sea si yo tengo mi base de datos aquí en pandas como estaba mostrado acá yo lo importé con pandas pandas tiene una función para calcular el R que es core entonces aquí yo tengo el R bueno el R de una variable consigo misma siempre es máximo lo interesante son los elementos como fuera de la fuera de la diagonal consumo con ingreso consumo con precio consumo con temperatura podemos ver que consumo con temperatura es el que tiene el R más grande el R siempre está entre menos uno y uno entonces un valor de uno significa correlación perfecta positiva menos uno correlación perfecta negativa y cero significa no hay correlación lineal ojo eso es importante porque podría haber correlación no lineal cero solamente significa que no hay correlación lineal entonces temperatura es el que tiene máxima correlación lineal después está precio que tiene una correlación negativa pero moderada menos cero veinticinco y después está ingreso que tiene una correlación muy cercana a cero ya probablemente una correlación una correlación muy baja y yo puedo hacer esto o sea aquí calculé el coeficiente de correlación pero SciPy tiene también una función que se llama lin-regres que lo que hace es resolver el problema de mínimos cuadrados y me devuelve teta cero teta uno y R esto solamente me devuelve R entonces con teta cero y teta uno yo puedo dibujar las rectas entonces este es el ingreso este es el precio y este es la temperatura entonces claramente el ingreso es como más plana ¿ya? eso eso es lo que refleja que no haya mucha correlación el R es bajo una pendiente negativa es un R negativo y una pendiente positiva es un R positivo mientras más fuerte es la pendiente entonces más grande es el R ¿ya? ahora por supuesto queda la pregunta de ya tengo un valor de R pero ¿cómo digo yo si es significativo o no? y aquí es entonces donde donde se puede usar hay dos caminos que son los test de hipótesis y las pruebas no paramétricas bootstrap bueno bootstrap es una de ellas pero es la que vamos a revisar en este cuadernillo lo que vamos a querer responder es entonces hacer un test de hipótesis ahora con R o con theta 0 y theta 1 ¿ya? aquí aquí obtuvimos theta 0, theta 1 y R de hecho theta 0 y theta 1 ya lo sabíamos obtener porque lo podemos obtener con mínimos cuadrados aquí lo único nuevo es R y ahora lo que lo que lo que falta es responder es responder es obtener la conclusión la conclusión es ¿es esta correlación significativa o no? ¿es esta correlación significativa o no? eso es lo que queremos responder y eso es lo que vamos a hacer con test de hipótesis pero como quedan tres minutos nomás y esto es medio extenso yo creo que mejor lo dejamos para el principio de nuestra próxima reunión presencial no sé si les parece bien o sea yo prefiero hacer eso que verlo ahora súper a la rápida porque esto igual es importante especialmente bootstrap porque bootstrap es una herramienta que puede servir para muchas cosas sí no sé qué opinan ¿sí? ¿profe? ¿sí? ¿pregunta? ¿no? ¿no era pregunta? ya no estaba diciendo que sí ah dale ya ya todos de acuerdo entonces dejamos hasta aquí la clase yo subo más rato el video y y pónganse pónganse al día con los cuadernillos porque si no se va a empezar a acumular y además que la la próxima la próxima clase la próxima reunión terminamos de ver esto y vamos a presentar la tarea también la segunda tarea de este curso la tarea de esta unidad eso voy a terminar de compartir y terminar de